Hola, chicos. Bueno, hoy vamos a trabajar ya la sesión número 3 de nuestra semana. Hoy es miércoles 27 de enero del 2021 y pues vamos a ver qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Ok, en esta ocasión va a ser un video único porque es algo sencillo de explicar, pero para ustedes les va a llevar un buen tiempo. Ok, bien. Entonces no necesitamos dos videos porque yo no tengo que explicarles nada más. Ustedes van a hacer solo su investigación y nada más. Ok, les explico o les leo entonces cuál es la indicación que yo les dejé en su cuaderno de trabajo. Y es la siguiente. Que el alumno realice una investigación profunda del tema que eligió, la cual dé respuesta principalmente a la lista de preguntas que se realizó en la sesión del martes 17 de enero. Y les agregué por ahí, entre paréntesis, que puede ser impresa, recortes, revistas, escrita, etcétera. Ok, les explico ahora. Si bien les explico. Ok, van a hacer una investigación del tema que elegiste. Ok, principalmente que te des cuenta tú que responde a las preguntas que tú habías diseñado en la sesión del martes 17 de enero. Si no te acuerdas, pues ve, chécalas. Por eso te puse ahí la fecha exacta para que tú la revises. Y trata de que tu investigación o lo que tú vayas a traer de información, pues te sea suficiente para contestar, aunque sea de las preguntas. Ok, aunque puedes tomar información de más lados. Mi recomendación es que tomes información de diferentes lugares. Ok, o sea, no solo de un solo lugar, no solo googlees y pongas una vacuna contra COVID y ya lo que te salga, lo primero lo copias y lo pegas y ya tienes tu investigación. No, puedes en esta ocasión, por eso les pedí que vieran las noticias la semana pasada, porque estos temas que ustedes tomaron en cuenta para elegir alguno son temas recientes. Es decir, que los podemos encontrar en revistas, en periódicos, en artículos de Facebook, en artículos de Internet, etcétera, etcétera. Ok, entonces yo puedo obtener información de muchos lados, de muchos lugares. Y eso es lo que yo buscaba al tratar de tener un tema reciente, un tema que ustedes hubieran elegido de noticias recientes. Ok, bien. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, googleo, busco, copio, pego, imprimo. Sí, tengo la posibilidad. Si no, pues lo googleo, lo escribo en mi libretas sin ningún problema. Me doy cuenta de que esa información que yo tengo, contesté mis preguntas, de ser posible, si tengo un periódico cerca, no sé, por ejemplo, por la casa de mi mamá, el señor de la carnicería siempre tiene periódico, pues voy y le pido que me preste un pedacito de periódico y lo puedo recortar para obtener una información extra. Ok, puedo a lo mejor buscar si hay alguna revista. O algo que, algo donde yo pueda buscar un artículo, una noticia, una información y lo recorto, lo guardo. Ok, porque me va a servir para cuando yo escriba mi ensayo. Sí, esta información es esencial y es lo principal que tú vas a tomar en cuenta para poder comentar después que veamos otros temitas que tenemos que tomar en cuenta para empezar a escribir, pues para escribir el ensayo en realidad. Ok, entonces es importante que la tengas. Si tú no haces esta sesión número tres de esta semana, va a ser casi imposible que realices el escrito de tu ensayo de manera fácil. Ok, porque si no la tienes, ¿de dónde vas a sacar las ideas? O ¿de dónde vas a sacar tu opinión si ni siquiera has buscado nada sobre ese tema? Entonces, es bastante importante que tú lo tengas, no dejes pasar esta sesión y entonces los dejo para que investiguen. Ahí, por eso les puse ahí en su indicación, que realice una investigación profunda. ¿Por qué? Porque necesito mucha información, necesito saber muchas cosas. Entonces, es una investigación grande. Les digo, si no tienen la posibilidad de imprimirlo, pues no importa. O sea, puede ser este recortes de periódicos, recortes de revistas e incluso escrita en tu libreta. Ok, entonces es bien importante que hagas esa investigación y que la tengas a la mano para que la puedas tomar como base para poder empezar a hacer todos los demás ejercicios que necesitamos antes de empezar a redactar el borrador de nuestro ensayo. Entonces, tómalo muy en cuenta, que es muy importante tenerla y realiza tu trabajo, hazlo de una manera correcta, tómate tiempo para hacerlo y nos vemos el día de mañana. ¿Sabes, chicos? Gracias.